La SOJEP ha recibido y ha concluido el proyecto PAR en el que ha recepcionado ya para trabajar con maquinaria para hacer silo, tanto un vagón forrajero, tenemos la oportunidad en este caso de una cortapica que tiene la posibilidad de cortar caña, pasto de corte, sorgo, maíz, una mochila fumigadora que vamos a ocupar entre los socios de SOJEP. De paso hemos recibido una capacitación en los diferentes tamaños del picado, del silo, de sorgo, silo de maíz, pasto de corte, que nos da un aprendizaje para poder palear esta época seca. Es importante tener un banco de forraje constantemente en las zonas, en las asociaciones y por supuesto en las propiedades ganaderos. Y eso es lo que estamos haciendo, apuntando a este proyecto que realmente genere la seguridad de que nuestro ganado por lo menos mantenga peso en época seca o si se puede, suba de peso. Pero que no suceda lo que normalmente se da en un destete, que es perder peso y después intentar recuperarlo. Y bueno, el tiempo hay que ganarlo. En este momento el PAR 2 está haciendo la entrega de todos los equipos por parte de las empresas proveedoras. Hemos llegado al final, casi al final ya de ejecución de esta alianza con la asociación de SOJEP, del municipio El Puente. La inversión total se aproxima a los 900.000 bolivianos que se ha ejecutado en esta alianza, con una contraparte del 30% por parte de los beneficiarios y 70% que es del PAR. Definitivamente es un resultado de un trabajo en equipo que se viene haciendo ya desde hace 4 años en la SOJEP, con resultados muy propicios para nuestro sector, para nuestra zona sobre todo, que está creciendo en número de cabezas y también está creciendo en productores que se están viniendo a esta zona que es muy productiva.